No, 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 no. Mira, nomás nos separa esto. Yo voy a estar allá adelante. Ok, sale, sale. Ven. ¿Y esto? Pues vas a ser más chamezco que yo que te cuide. Ya me la das después. Pero es tuya. ¿Segura? Segura. Cuidado. ¿Y Cristina? Fue al baño. ¿La necesita? No. Vámonos. Cuídate. ¿Qué te dice, Cíclope? Idiota. Ey, ey, ey. A ver, ¿así te lo vas a llevar? Hay que taparle la cabeza. Sí, patrón. Disculpe. Madre. Patrón. Si va para la ciudad, necesita poner gasolina. ¿No tiene gasolina? Tú estás encargado de eso. ¿Qué te pasa? Tú vas a ir a poner la gasolina, ¿eh? No yo. Me voy a llevar a esta. Sí, señor. Tú bájate. Órale, quítate eso, bájate. Bájate, c... ¿Escuchas? ¿No habla español o qué? Bájate, c... ¡Uy! Uy, señor. Tengo prisa. No me dejaron dinero para gasolina. ¿Está junto para nada? No. Parezco su nana. Carra, espérame. ¿Se lo cobras y lo regresas, eh? Sí. ¿Me tapas la cabeza? Sí, señor. No me dejó de pensar, jefe, que la verdad hubiera sido mejor capturar los vivos. Pues, sí, pero... nos teníamos que responder al ataque, ¿no? Sí, digo, al final, sacar a estos dos tipos de las calles es importante, es un gran golpe. ¿Gran golpe? El mejor. La DEA tenía años tras estos dos. Esto nos va a quitar mucha presión de encima. Año que sí. Comisario, ¿qué pasó? ¿Qué tenemos? El reporte marca en ocho muertos. Todos del lado de ellos. Nosotros nada más tuvimos dos heridos. Se están revisando las evidencias y todo lo que había al interior de la camioneta. ¿Qué más? Bueno, pues, la única mujer que había era la que se ocultó al interior del carro. Lo único que me parece raro es... uno de los hombres muertos. ¿Y eso qué? Pues, que a ese hombre ya lo había visto en una fotografía en el expediente del cirujano. ¿Estás seguro? Sí, señor. A mí no se me olvidan los rostros. A ese hombre le apodaban el chacal. Era un hombre de confianza del cirujano. Entonces, ¿quiere decir que el pez gordo que venían a visitar era el cirujano? Pues, qué mejor, ¿no? Si además le dimos un buen golpe al cirujano, ya es ganancia. Pues, bueno, no me queda más que felicitarlos por el buen trabajo, ¿no? Te dejo a cargo. Sí, señor. Voy a notificar a mis superiores. Dentro. Dentro. ¿Hasta dónde estarán pensando en llevar la alianza el centavro y Emilio, eh? O sea, a lo mejor Yolanda tenga razón y si Emilio sabe tanto de los negocios de su tío, puede que se le esté filtrando algo de información. ¿Pero a cambio de qué? Algo bueno, ¿no? Lana. Pero no únicamente lana, ¿no? Digo, si son sus familiares y los está traicionando, puede que no únicamente sea lana, sino algo un poco más pesado. ¿Para qué necesitará 12 hombres? En cuanto hablemos con Emilio, nos vamos a enterar. Emilio viene del norte, así que puede que entre por esa calle. No deberíamos estar aquí. ¿Y para eso faltará mucho? Tranquila. Tranquila, Yolanda. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Por qué te detuviste? Se me hace que la camioneta dejó tirado al patrón. ¿Tú qué estás haciendo? Quédate abajo y no te quite de esa cosa. ¿Se le ponchó, patrón? No, 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 no. Me encanta salir a cárcel a darle libre. Claro que se me ponchó, ¿qué no ves? Ahora le ponen la refacción. No trae refacción, patrón. Félix me dijo que lo pusiera. ¿No trae refacción? No. Ya, me vale madre es que dice Félix. Llévate esta porquería. Me voy en la otra. ¿Y el muchacho? Ya lo llevo. Por si no, dime chico, el reino. ¿Qué pasó, güey? ¿Ya? ¿Güey? Güey, cabrón, suplamocos. Más respeto. Hablas de usted, don mis patrón. ¿Y qué va a pasar? Pues te voy a llevar. ¿Tú? Sí, sí, yo. Ya, tápate la cara. Y calladito, me das... Ni siquiera sé a dónde va a llegar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Cristina! Pues, ¿dónde estás, hombre? ¡Cristina! ¿Dónde está Cristina? Está todo mi cuarto sucio. Hay ropa tirada, plato sucio. No he recogido nada. La mandé atrás por unos tapetes. ¿A qué la mandaste atrás por unos tapetes? Para limpiarlos. Ay, verdaderamente, yo ya no sé quién me pone más de mala. Si tú o la niña esa. Dile que suba a mi cuarto, don chico. Chico. Todos dentro y a nosotros no nos tocó, vieja. Bueno, ¿y tú qué? Si a ti ni te gusta. Ay, a ti. Premisito. ¿Cuál premisito? Aquí no puedes entrar. ¿Cómo de que no? Creo ganas y lana. Pues ve que te consuele tu mujer. ¿Por qué te consuele tu madre? Patrón, la entrada está despejada. Órale, pues. ¿Todo está hecho? No sé, se esconden los cadáveres. Espérame ahí. Hecho. Si me hace ruido, ¿eh? Los quiero al 150 de sus capacidades. ¿Oyeron? ¿Esto qué vamos a hacer? Hasta mi general Villa le hubiera dado envidia. Todo lo que se mueva, se muere. ¿Oyeron? Entendido. Menos el cirujano. El cirujano es mío. ¿El cirujano? El cirujano. Dije que íbamos a hacer historia, ¿no? Pues nos vamos a ch*** el cirujano. Órale. Tú sabes con quién estás hablando, ¿verdad? ¿Estás pensando en qué? Esa me la quedo yo.